El Señor que me dio tantas bendiciones en esta vida Me protegiste y haces mis pasos Me distes fuerzas y valor Para enfrentar el dolor y las dificultades Yo te pido que toques el corazón de aquellos que odian Para que el odio no le dé la razón Ni protege a mis hijas, a mis familiares y amigos Para que puedan ellos cumplir lo que es tu voluntad Y regresar sanos y salvos Donde quiera que vayan Y que la paz que viene de ti y que tiene todo el entendimiento Guarde mi corazón y mi mente Te la implora en el nombre de Jesucristo Amén Amén